Buenas tardes, mi nombre es Matilde Sánchez, estudio en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, curso el tercer año en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Licenciatura de Educación Primaria, estudiante de la asignatura Talleres de Danza, dirigida por la profesora Julia Olivella. Tengo el grato de presentar la videodanza Incidente de Cumbia por el autor panameño Demetrio Corci. Incidente de Cumbia Autor Demetrio Corci Con queja de indio y grito de chombo, dentro de la cantina de Panchamancha, tras sumando ambiente de timba y quilombo, se oye que la cumbia resonando está. Baile que legara la abuela africana, con cadena chata y pelo cuscú. Fuerte y bochinchosa danza interiorana que bailó cual nadie Juana Calambú. Panchamancha tiene la cumbia caliente, la de Chepigana y la del chocó. Y cuando borracha se alegra la gente, llora el tamborero, llora Chimbombó. Chimbombó es el negro que meme embrujara, Chimbombó es el negro de gran corazón. Le rayo una vieja cicatriz la cara, tiene mala juma y alma de león. Y el tambor trepida y la jumbia alegra. Meme baila el negro como un animal, llora lo desprecio que le hace la negra. Y es que quiere un gringo la zamba fatal. Como un clavo dice que saca otro clavo, aporrea el cuero que su mano hinchó. Mientras más borracho su golpe es más bravo. Juma toca cumbia, dice Chimbombó. Vengador, celoso se alza de un respingo cuando meme acaba la cumbia y se va cogida del brazo de su amante gringo, rumbo al dormitorio de Panchamancha. Del puñal armado los persigue y ambos mueren del acero del gran Chimbombó. Y la turba mulata de negros y zambos sienten que la raza Chimbombó vengó. Húyase al cauca del negro bravío y otra vez la cumbia repilando está. Pero se dijera que no tiene el brillo de la vieja cumbia de Panchamancha. Y es que la falta meme, la ardiente mulata y es que falta el nero que al cauca se huyó. Siempre había clientela, siempre había plata. Pero nunca otro hombre como Chimbombó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!